El sábado 17 de marzo, se presenta para ti, Manuel Perea, sonido fascinación Además, sonido marisol de Juan José Briseño, marisol Domingo 18 de marzo, llega para ti, por el placer de ser, super dengue Lunes 19 de marzo, la música de barrios, Raúl López, sonorámico La música de los barrios en México, sonorámico Además, sonido la roca Y este martes 20 de marzo, lo diferente en explanada de la delegación, Gustavo Amadero Con toda su producción inigualable Por primera vez, el triunfador de los grandes eventos Los hermanos Barranco, sonido gitano Sonido gitano Oye, eso es un trombón, es un trombón Sonido gitano Desde Zacateco, Clascana, sonido gitano De los hermanos Moreno Barranco, sonido gitano Con la presencia de la reina del carnaval, Arlé Estos eventos serán completamente gratuitos Te invito a la organización Amaya Y 47 de la Rayón, no te lo puedes perder Felicidades a los carnavales de la Gustavo Amadero Eventos transmitidos por Richard TV Fleximanía Proyecto Sonidero Fotos Fish Discos Benji de Tepito El Gráfico Bailes Sonideros en México Discos Torito No faltes, te esperamos Éxtasis Radio Te presenta directamente desde México A Tico Mendoza A Tico Mendoza En Los Comediantes Este bueno viejo, no me vas a cargar el ventilador pa' acá No, ese está Este me lo dio el gobernador pa' mí Cómprate el tuyo si quieres, pendea Este también Chistes Y el buen humor en exclusiva para ti Los Comediantes Sónica Productions Y Éxtasis Radio Se unen para llevarte los mejores espectáculos Sónica Productions Éxtasis Radio Sónica Productions 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 Eres la luz que alumbra mi camino La estrella que ilumina mi ser Eres el sol que brilla en mi ventana Por la mañana en el amanecer Eres mi amiga en cual confío En las tormentas o en la tempestad ¿Qué haría sin ti? Sin ti mi vida no podría existir Cada momento siempre estabas ahí No te apartabas de un instante de mí No puedo vivir Sin tu presencia será mucho sufrir Eres mi guía por doquiera que voy No sé qué haría sin ti No te apartabas de un instante de mí Iluminaste todos mis senderos Es el momento en que te conocí Te fuiste fiel hasta esperar un día En el que toda te entregarás a mí Me siento inútil cuando no estás aquí Y en los momentos que me aparto de ti ¿Qué haría sin ti? Sin ti mi vida no podría existir Sin ti mi vida no podría existir Sin ti mi vida no podría existir La la villita de Kinesow Patrocinador oficial de Éxtasis Radio Cambia de dirección Nos mudamos al 2851 North Cup Parkway Kennesaw, Georgia 30152 Para más información llama al 678 213 2841 Espera la fecha de inauguración Sorpresas y regalos Éxtasis Radio te invita La Villita de Kennesaw Siempre precios bajos Sorpresas y regalos